Viví las Olimpiadas en antel.com.uy Disfrutá las 24 horas de la transmisión oficial de los Juegos Olímpicos Londres 2012. En vivo y en tiempo real a través de antel.com.uy 14 canales para ver todas las disciplinas deportivas y todas las finales, con relatos y comentarios en español. Palpita junto a nuestros deportistas uruguayos la emoción de vestir la celeste. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.